El título de Agustín Baracaloli Ruiz Música maestro Vamos todavía No está solo, ya me gusta Señores, música maestro A ver esto, vamos A mí me trajo a Argentina un amor Un amor que me hizo descubrir Cómo es su cultura Cómo son sus raíces Cómo es el sonido de su gente Algo más allá de una forma De expresión de los pueblos Que con respeto y amor Hoy quiero homenajear Quizá esta vida Se termine dando cuenta Que sella solo en un momento De esta historia Porque este amor No tiene tiempo Ni frontera Porque este amor Va más allá de mi existencia Te voy a amar Y me amarás Te amo Sin principio Ni final Y es nuestro gran amor Lo que nunca Morirá Aquí canta un caminante Que muy mucho a caminar Ahora vive tranquilo En el cerro colorado La viñada Santa Elena El churqui rayo cortado No hay pago como mi pago Viva el cerro colorado Siempre me dijeron que recibías con cariño y afecto Tierra generosa Cálida y de oportunidades Hoy me dejas el alma en llamas Con tu cariño Tu tradición Tu sonido Y tu folclore Gracias por dejarme conocerte Un poco más Y juremos con gloria Morir Y juremos con gloria Vivir Señores El homenaje Muy bien El homenaje al folclore argentino Con otros ritmos Ahí en el medio Pero miren Agustín Maraco Un español Y besando la bandera argentina Y que lo juremos